Esta noche esto, se la van a acordar todo su día, hoy, acá en Uruguay. Yo fui seguido en Sardelli y viviría como él. Estamos acá en Uruguay, Montevideo, en este lugar hermoso. Es como una especie de luna park, como esta la arena, para los que son allá de Buenos Aires. La primera vez que tocamos acá, la gente ya, nos cruzamos ahí en la puerta del hotel, la mejor de las ondas. Yo escapando de la prueba de sonido como siempre, me tomo una birrita, Pato desgasta ahí su furia para tocar. Y después subo yo y toco tres tamitas y me va la mierda. Hasta la hora de la verdad. Yo tengo un gorro que es un gorro ruso, soviético, para la gente bonita. Que también lo uso acá, como bufandita. La otra cosa es un gorro ruso. Algo así, calentito. Calentito. Puedo dejar pensar en la... En el cableado del estudio. Estoy resolviendo algo muy importante. Se ríen, pero es muy importante. Seguí viviendo. Sin la respuesta. Yo pensé que te iba a salir loco hoy. Salí loco hoy. Por lo mejor en total, a ganar favor. Saiga. Poné. Pero es un poco másいたま Mikot Cristo que hiciste en callejón por el segundo de상ela. Escitokala Yun sav mucho tiempo. Vamos más aplausos en la tarde. Y me parece una spicy. Esto ya es una vayar. Y nos queda muyêtez. ¡Es parecido porivedvenir conven pareil! Y cua noche y Municipal del pueblo paralelista. Va llegada에서 a por ahí. Espectacular. Lo mejor imposible. Cada vez somos más acá en Uruguay y la pasamos mejor. Así que nada, fue bastante emotivo y tuvo sus momentos de huella que te quedas. Nos vamos a acordar de este concierto por muchos años. ¿Qué te parece? Así que muy contentos amigos. Ping pong con sexto C. Bolivia. ¿Expectativas para el noche? Ferrar boliche. Pasamos muy bien, gracias a Uruguay como siempre. Si de Paraguay, Perú, Colombia, Chile, Bolivia. Y así seguimos. Mira joda amigo, mirate. Buenos Aires. Buenos Aires, yo tengo una sola cosa. Fucking Buenos Aires. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. No.